El castillo de la ilusión era el jardín de Miserables de tristezas El castillo de tristezas y peligro, nada fue como parecía El castillo de tristezas se acercó a la mausa con el corazón de un gran león Acaba de matar a dos personas y está tan contento, tío Y está tan contento Vamos a intentar recoger todos los diamantes de estos Según he visto se pasan una horita No, acá vamos a ver Ah, cogemos todos los diamantes y se abre la puerta, lógico, lógico Vamos aquí He puesto a Mickey Mouse, tío No sé si ir con el... estoy jugando con el mando Se ha matado una zeta Esto no era el pastoral wood que se recuerda Mola la música Taratata... taratatatata... taratata... taratatatara... taratata... taratatataturu... taratataturu... ¡Qué pasa, puto! ¡Ae! ¡Ah, no llego! ¡Bum! ¡Bien! Vamos a saltar en la mariposa Y cogemos este ¡Venga! ¡Qué nivel, tío! ¿Qué le ha pasado? El tío tenía un... ¡Oh, una vida! Tenía como un diamante, ¿no? Igual podemos subir por aquí ¿No? El tío tenía como un diamante El árbol ese que estaba allá atrás, ¿no? Lo habéis visto, tío Tenía como un diamante Y no se lo hemos podido coger No sé por qué Vamos a seguir adelante ¡Dios! ¡Cuánta violencia explícita! ¡Ah! Vale, que si cogía eso No podía ir arriba Tío Espera Voy a coger ese... Ese baul que está allá arriba ¿No se puede? Cuánta violencia explícita en este juego, ¿eh? ¿Cómo llego yo hasta allá arriba? Vale Lanza manzanas El puto Mickey Mouse O sea que... Ah, hay que lanzar objetos Para poder abrir el cofre O sea que si venimos aquí A ver, aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vamos a descubrir todos los secretos Vamos a seguir adelante No, no vamos a seguir adelante Vamos a ir Y vamos a coger todo Es que en serio ¿Quiero cogerlo todo? A ver si me contrarreta A la liga profesional De Mickey Mouse ¿Sabes? ¡Ah! Todavía se supone que es el tutorial ¿Sabes? Y me estoy liando aquí Con el tutorial Pero bueno Bien Ah no Que lo hemos lanzado Hacia el otro Oh Dios Cuántos diamantes Mickey es un Un tío de esos ¿Sabes? Contrata negros ¿Eh? Para que le cojan los diamantes Y todo eso ¡Ah Dios! ¿Cómo nos matan Las setitas estas? Oh, flores Que escupen cosas ¿Cómo cojones Se sube ahí arriba? ¡Ah! Espera Ya sé ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Joder! Vamos a ver a qué ¡Ah! ¡Ah! Venga Vamos adelante ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Qué sorpresa? ¿Qué habrá aquí? ¡Dios! ¡He muerto! Mickey se encontró En el desplazamiento Y vuelve a su tamaño original Espera Espera Por aquí tiene que estar El árbol ese Que tenía un diamante Ah, que nos ha matado La setita esta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío, la cuestión es pasárselo Yo quiero pasármelo No, tío Quiero coger todos los diamantes Que por pura lógica Los diamantes abren las puertas ¡Oh no, no, no! ¡Uy! Tío, había que saltar ahí Es que qué Qué hardcore En serio No parece que había Que hubiera que saltar ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Es Mickey! Confío en ti, Mickey Dios, cómo corre el Mickey este Y además se ríe Es muy cabrón ¡Ah, no hemos llegado! No jodas Que hemos muerto Dos veces en ¡Ah! Sí, habíamos llegado Solo estamos Perdiendo vidas Y está Mickey ahí Gritando en la miniatura Venga Vale Súper buena puntuación Vamos a seguir adelante ¿Cojones? Ah Yo pensaba que Se atravesarían los fantasmas O algo así Oh Carga con nosotros Fantasma Mickey tiene Tiene unos secretos ocultos Están Traumáticos Y luego le enseñan Esto a sus hijos Ah, un fantasma troll Vale ¿Ves cómo cojo Nos llevamos hasta ahí? ¿Se supone que no se puede? ¡Eh! Que no ha parecido A la nada, tío A mí no me jodas Joidas Joidas Venga Que pro Que pro Somos Espera Seguir adelante Que pro Somos, tío Yo flipo con esto Que pro Que pro ¿Eh? ¿Hemos vuelto al principio? Ah Claro Que los rojos Son trolls Espera Que se está riendo Y todo Muy cabrón Mira ¿Eh? ¿Entonces cómo llego hasta ahí? ¿Eh? Con su rato Pero tal vez Estaba secretamente preocupada De lo que cerca Está llegando ¿Qué hace esa bruja ahí, tío? Sorguina Pirulina Errecheado Sorguina Bueno, estoy contando en euskera Vale, Sorguina es bruja en euskera Yo soy poliglota, tío Abro tres lenguas A veces las hago a la vez A la vez Mi novia está encantada Vale, aquí estamos enganchados Es que esto Espera Si quiero entrar ahí Coger esos diamantes Bien Ya sé ¿Ya? Es que, tío Puedo jugar a esto profesionalmente Pero en serio Vamos Yo, Xpeke Pepinero Hacemos un equipo De Castle of Illusion De Mickey Mouse ¿Vale? Hacemos un equipo Ahí tú Sin problemas De Xpeke Tú me llamas Montamos nuestro equipo ¿Vale? Y vamos Y ganamos una pasta Porque obviamente El juego de Mickey Mouse Da una pasta terrible No, no Ni siquiera lo hacemos Porque nos gusta el juego Porque Aunque sea la hostia No hace falta que te guste Oh, un árbol No hace falta que te guste Como todas las ilusiones de Mr. Bell Mientras él da vueltas ¿Eh? ¿Dónde vas? Dios Qué bruto Es que ¿Veis qué violencia tan explícita? Tan Y además Nos queda solo una vida Si nos Bien A él también le queda solo una ¿Qué va a hacer? Ah Tenemos que habernos acachado Vale Ya hemos Cogido su Su técnica Mira la cara de Mickey Tiene una cara de estar Hasta las cejas de droga Pero vamos Fijo Voy a beber un poquito De los monstruos Él no era amigo De Mickey Ah Ah Qué susto Uh Qué miedo Ven aquí negro A tu casa primo Eh Que nos ha quitado una vida Que lo hemos pisado Se nos ha quitado Una estrellita Dios Es que nos está quitando vida Sin querer Podríamos haberlo matado La última Pero es que Empezamos pisando Me estoy quejando Del juego de Mickey Mouse Tío Un juego para niños De seis años De hace Vamos De 1900 Porque es de la Mega Drive Te digo yo Que le vamos a romper La cara A nuestro Tío Ah Vale No es que Vale Ya Tres veces Contra un puto jefe De Mickey No te jode Yo pensando Que me lo pasarían Una horita No Ah El viejo Lo lo reguñan Como todas las ilusiones De Misa Él No es amigo De Mickey Ah Y ahí te grita Sabes Ahí con su bigote Supongo que es un bigote Ven aquí Puto Ven a mi casa Ahí Esquiamos eso Y ahora le pisamos ¿Ves? Mickey Acaba de matar A un montón De gente Y está ahí Tan contento ¿Ves? Está sonriendo El tío Está sonriendo Mickey Tiene una Una sed de sangre Interior Que no nos lo han explicado Con las películas De Disney Bien O sea Mickey quiere su droga Como no se la dan ¿Sabes? Se pone a matar gente Como un loco Vale Bueno Nos ha quitado Una vida Pero bueno Ah Este era el árbol Que tenía la estrella Vale El que estaba Atrás del escenario Joder tío Acaba de matar A su nuevo amigo Y está tan contento Explorando 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 Mickey Ahora Tiene Una de Las gemas Que ayudaría A salvar Minnie Pero Él Sabía Que había Más Y los Maestros Evolución No No Deberían A Una Vamos a Explorar La casa Tío Oh Una Cabeza De Mickey Y una Puerta Abierta Vamos a Entrar Aquí Sabes Pone Que hay 800 Estrellas ¿Eh? 800 800 Diamantes Que hay Que recoger Sabes Bien En una Ahorita Se pasa Este juego Pero Si quieres Pasártelo Al 100% Una caja De perro Otra De Los De Negros Oh Complejidad Que fluidez De Movimientos Obras Maestras De Los Videojuegos Vale 2016 Ay Se creía Que se Libraban De Mis Miki Está Ahí Matando A Gente Y Sigue Tan Contento O sea Vosotros Tenéis Que Pensar Que Miki No Está Sano Está Matando A la Gente Que Eran Sus Amigos Amigos Igual Eran Sus Conocidos Y Los Está Matando Tan Tranquilamente O sea Para Nada Simplemente Va Ahí Entra A su Mundo Y Dice Wow Yo Os Voy A matar Y Los Mata Vamos A subir Arriba Como iba Diciendo Vale XP Que Tú Me Llamas Sin Ningún Problema Vale Somos Colegas De Toda Vida No Hay Hora Sabes Estoy Siempre Libre Tú Llámame O sea Normal Lo Que Ve Este Pavo No Es Ah Nos Hemos Caído Es Que Normal Ver Estas Cosas No Es Voy a Entrar Otra Vez Y Lo Voy a Intentar Otra Vez Yo 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 soy Así De Pro Joder Puto Me he Quemaos Solo Quiero Entrar Por Los Diamantes Es Que Luego Nos Van A Hacer Falta Para Encontrar Ala No Quería Coger La Cosa Esa La Voy A Coger Así Te lo Digo Así Te lo Cuento Tío La Voy A Coger La Vida Esa Sé Que Es Una Vida Y Que Me Hace Una Vida Para Coger Una Vida Y Que Suena Bastante Inlógico Que Pro Somos Tío XP Que Pepinero Sabes Montamos Aquí Un Equipo Dejáis El LoL Vale El LoL Ya Pasó De Moda Es Un Juego Muy Del 2010 Muy De 2012 Es El LoL Dejáis El LoL Nos Montamos Nosotros Aquí Nuestro Equipo De AIXP Pepe Pepinero Faker Venimos Aquí Montamos Un Equipito Sin Ningún Problema Que 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 Tío Que Pro Tío Venga Hostias Ah Venga, es que tío, cuánta complejidad De movimientos Está mi gráfica ahora mismo Vamos Yo veo que en la melodía De este juego, ¿sabes? Han trabajado profesionales Seguramente haya sido, yo qué sé Disney habrá contratado a Beethoven Gente así Porque Disney tiene pasta, ¿sabes? Está igual Disney Congelado No sé si está congelado el cuerpo entero, solo la cabeza Supongo que es el cuerpo entero Pero está la cabeza de Walt Disney ahí En un congelador Y esos tíos tienen que tener una pasta, tío Un poder Un poder Acaba de matar a un montón de gente Y está así de feliz Correr de De un fantasma Tampoco creo que haga falta Todos los diamantes para pasárselo Vamos a volver Mamá, me voy Está perdiendo el autobús Mickey Está ahí Típica comedia americana, ¿sabes? Que pierde el autobús y va corriendo detrás de un niño pequeño Vale El de los juguetes ya está Acto 2 Mickey se movió hacia el camino Y hasta Actos, tío Ah Estaban algo menos Que instructores Que a ti No 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 Pero...? No No montón de gente y no le importan veces que los hemos matado los dos de un salto tío estos digo yo que cualquier persona no lo hace es que feliz está mírales un cohete cuantos puntos tío espera que tenemos que subir este ah no teníamos que bajar esto y venir aquí para subir este como lo hacemos bien oh otro gorro mágico dios cuánta magia mira 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 guau qué asesino miki controla el espacio y el tiempo miki está ahí controlando el espacio del tiempo de una manera también pasó de volver en el topsy turbi world there was always room for one more qué es esto oh un robot ese robot luego va a destruir la raza humana poca risa de poca risa con eso estamos en mundos alternativos ah que no hemos llegado bueno da igual qué pro qué pro qué pro qué nos ha tocado nos ha tirado una manzana el tío ese bueno vamos a seguir adelante porque me imagino ahí a miki matando un montón de gente y hay mini detrás de él miki por qué haces esto las manzanas te han cambiado miki ya no eres el mismo ya no me amas como antes o sea también hay que entender que miki y mini son iguales miki se tiene que masturbar delante del espejo y debe tener unos complejos muy profundos tiene que tener unos complejos muy profundos es un ego muy alto le gusta la gente que se parece a él obviamente qué es esto ah tenemos que ir solo por los rojos vale no ah vale tenemos que ir con el espejo no tenemos vale ya sé esto es muy complejo qué complejidad tío esto es muy complejo a ver si queremos acercarnos aquí vamos aquí luego aquí luego aquí luego aquí luego aquí luego aquí vale es más complicado lo que parece pero en serio que me he mareado y todo haciendo eso tomad putos estáis dando en cuenta que le está lanzando sus ojos o sea le está lanzando coge sus ojos y luego se los lanza eso tiene que ser una muerte horrible venga ya está ¿no? ahora va a haber un jefe juguete o algo así fijo fijo es un jefe juguete que hay que hacer con esto que miedo da bastante grima ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? oh qué complejo qué miedo tío súper complejo le tienen que haber gastado una pasta haciendo este juego los de Disney o sea yo veo claramente millones y millones de dólares invertidos en Mickey Mouse o sea claramente esto no lo hacen unos cuantos diseñadores tío es que ¿cómo se esquivan esos golpes? vamos a intentarlo es serio que me esté muriendo con estos con estos monstruos obviamente saltando nos movemos más rápido en serio es que no sé esquivar eso debo de tener unas deficiencias mentales unos traumas no resueltos de la infancia probablemente Mickey ha sucumbido a las drogas yo también lo haría ¿sabes? yo soy un ratón como este ¿en serio? es que no se le puede saltar encima no se puede hacer nada con eso yo de verdad que no sé mi mente no llega a tanto tío es que mi mente no llega a tanto te lo veo en serio no consigo descifrar el misterio detrás de este nivel pero ¿qué fue esa caja verde el jack in the box por supuesto oh no ahora estoy en problemas bien ya más o menos sé cómo esquivarle oh cuánta magia me mola el redoble de tambor del fondo este juego es realmente preocupante ala me ha dado tengo que esquivarle dos más y luego ya me haga lo que quiera tío me violen las duchas de la cárcel si quiere pero yo a este lo mato oh qué complejidad tío qué complejo todo esto yo creo que es un juego para niños de tres años tío dios o sea que tenemos que esquivar su onda expansiva obviamente obvio el peso de un juguete provoca ondas expansivas venga tío es que no se puede esquivar ese golpe te lo juro que no que me pongo super en la esquina para poder esquivarlo y no puedo porque o me da o me da otro tiempo invertido en este juego venga ahora ya esta es la buena tío la última casi lo matamos mira mira yo y por qué la gente odia tanto a mí que hay tío por qué odian tanto al que es diferente ves es que no se puede aunque no te dé la parte el puño te da el resto es que no por qué odian tanto al que es diferente tío solo porque es una rata gigante o sea está diciendo que si una rata gigante lleva pantalones es que lleva pantalones tío ya debería estar aceptado en la sociedad que las ratas pudieran estar con nosotros o sea las que tienen un tamaño mínimo unos 60 y las que superen unos 60 tienen que ser trasladadas como humanos tiene unos 59 ya no es humano tío no se puede trasladar como humano una rata de unos 59 que rabia es que no entiendo te lo juro que alguien estará diciendo ¿cómo te puedes morir tantas veces con ese? te juro que no lo consigo es más difícil de lo que parece tío un profesional de Castle of Illusion eh pero igual tenemos que agacharnos sí tío soy subnormal soy subnormal tío he muerto un montón de veces con este porque no sabía que había que acharse y Mickey está feliz ¿sabes? ha muerto tres veces como Mickey tiene vidas infinitas el resto de personajes no mira tío es que es subnormal tío se daña el mismo es como mi Charmander mi Charmander se dañaba a sí mismo en el juego ala y se ríe se ríe que cabrón voy a bajar el volumen porque me estoy quedando sordo ah sí sí está bien venga wow y ahora está demasiado abajo quiero subirlo un poco pero me da miedo mover en el volumen me da miedo soltar el mando lo matamos y suelto el mando abajo ahora ahora subo un poco lo regulo a mi Merced porque soy omnisciente y omnisutente uff las ondas expansivas estas ah 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 El Árbano de Miqui. Otro diamante, tiempo, pero la pesa de salvar a Mini fue mucho de final. El corazón de Mickey se dio una esperanza, y su sangre es de colesterol. El segundo gemo de rinbo fue sacerdote, pero Mickey no tenía tiempo para congratularse a él. Otros 5 gemas y el Minnie todavía se encontraron. Cuando Mickey se investigó este nuevo mundo, se notó a las llaves de estrellas colombianas que se sienten en los cielos. Espero que el rinbo llegue demasiado tiempo para que él vuelva a volver al castellano. En torno a la historia de Mickey gira en torno a la inmigración ilegal. No sé vosotros, pero yo lo veo súper claro. Oh, Dian, tiene tanto odio al que es diferente. Esto es muy americano, ¿no? Tiene tanto odio al que es diferente. O sea, te quita todas las esperanzas. Esperanzas. Si tú eres un ratón gigante que lleva pantalones y quieres tener una vida normal... Tío, ¿dónde tengo que ir? Me he perdido. ¿Tengo que bajar abajo? No, no. Voy a bajar abajo. Aquí había un baúl. Tío, había un baúl que lo he visto yo. A mí no me engañes. A mí no me times. ¿Eh? Ah, vale. Un descifrado, el gran secreto de Mickey Mouse. Y Mickey Mouse entró. Ah, vale. Tenemos que... Usar los que son iguales. ¿No? Los dos son iguales, ¿no? Por ejemplo. Y estos dos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué odian tanto, tío? ¿Por qué tanto odio? Tiene que ser... Y este, ¿no? Qué chungo. ¡Ah! Hay que descubrir el orden. Mira. Este. Luego este. Este. Luego este. Cuánta complejidad, tío. Luego este. 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 ¡Uf! Qué complejo. Hemos descifrado el misterio de los mayas. Esto no es que... Pensaba que se caían. ¡Wow! ¡Este lugar es tú! No. ¡Oh! ¡Ah! Espera. ¿Por qué tanto odio, tío? ¿Por qué tanto odio hacia Mickey? Pobrecito. Mickey tenía una familia, tío. Yo creo que era feliz de pequeño. Ahí jugando a su... A su Mega Drive, tío. Y ellos le quitaron la felicidad. Ellos le quitaron la felicidad. Uf. He tanto odio. Es que, ¿en serio? ¡Hala! 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 Se nos van a acabar las vidas Sería súper absurdo Que muriera jugando a Mickey Mouse Un jugador profesional como yo De Castle of Illusion Es que no ¿Veis? Es que es súper de sorpresa esta Ahí Un corazón No es un corazón ¿Por qué ponen estrellas, tío? La vida se representa siempre con un corazón Ahí va la segunda parte, Néstor ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué le odian tanto, tío? Y está tan feliz Mickey Acaba de matar a miles A miles de personas Y sigue feliz, tío Ni un trauma Nos quedaron la felicidad Claro, porque Mickey quería ir a su escuela Con el resto de ratones Pero se mudaron Y se fue a vivir con murciélagos Casi es la vida, ¿no? La vida son cambios Y los murciélagos le pegaban Y él quería ser youtuber Mickey tenía un sueño, tío Y ellos lo humillaron A ver, ¿qué es? Ahora se supone que es el jefe, ¿no? Espera, ahí Ah, no Que eso sea en la vuelta No, no, no Él solo quería ser feliz, tío No hace subir directos hacia arriba Espera Hay que pararse En las habitaciones estas Venga A ver, ¿ahora qué toca? La tormenta Oh Oh, Mickey Ahora se queda encerrado ahí Toda la vida A ver si se muere ahogado Se quiere hacer, mentira Bien Es una rana, tío Que tiene miedo Tiene miedo a no ser feliz ¿No le quieren dar la felicidad? Bueno, voy a parar de hablar En este tono, tío Vamos a ver Estas ranas Cuando se va el agua Hay que pisarlas Y ya dan vueltas Ahí por ahí Ahí por ahí Porque no van a ser Ahí por allá Dan vueltas Y hay que pisarlas Y hay que pisarlas Y se van ahí Asustadas ¿Sabes? Y dicen Hostias Una rata Me ha pisado A lo mejor Tengo yo que sé Que herpes Y se van A ver ahora Ahora hay tres Complejidad Miki Miki me preguntó Si hubiera una ganga De estas guppias de gris ¿Cómo los esquivo, tío? Yo sigo con lo de antes Xpeque Peiter Sabes, pepinero Llamadme Nos montamos aquí Un equipo Sabes Los Yo que sé Los martijas Nos llamamos Vale Martija Y los martijas Pues nos llamamos así Montamos un equipo Profesional Y los Montamos aquí En terreno De barcos ¿Sabes? Uf, qué complejo, tío Ah Asesina A cinco ranas Sabes Es que le pegaban Cuando era pequeño Estas Y ahora se está vengando De cada una Miki Pensó de Minnie Once He had all the gems Miserable Was surely shaking In her boots By now Miki had The third rainbow gem And he was determined To get the other four ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver Vamos a ver Conseguimos siete gemas Y entonces nos aparecerá Ahí un puente Para poder rescatar A Minnie ¿Cómo cojones Se sube de arriba? ¿Tendrá algo que ver Con esto? A ver Esta lo hemos hecho Sí ¿Qué escaleras? Investigando el castillo Aquí Este es el próximo nivel Tenemos tres gemas Nos faltan cuatro Sí Nos lo pasamos En un capítulo Tío Miki se encontró En una librería En la librotuca En la librotuca En la librotuca No es tan feliz En la librería Para él No es tan feliz Porque hay gusanos En los libros Tío Oh reflejos A tiempo real Aprende Watch Dogs No Ahí no es Tío No puedo esquivarlos Eh Necesito vidas En plan super urgente Porque solo tengo una Por la mierda de gusanos Oh La sombra de Mickey Mickey Estaba en un realm De peligrosos Y de peligros Y de peligros En todo el mundo Era un sea De milagros Luego fijó Que el jefe Es ese regaliz Que acabamos de ver Ahí Ala Estas Estas cosas Ahí Que están Sobre Sobre la leche Son una chuchería Muy rica Por cierto Que se hace un montón En Francia Yo cuando fui Una vez A Francia Porque En el aeropuerto Y compramos Un par de estas Que son super caras Compramos un par Aquí tienen que caer más ¿No? Era hasta ahí Ah vale Por aquí Compramos un par de estas Y salieron super caras No sé si fueron Dos euros O algo así Cada una Por donde tenemos que ir Vale Vale Por aquí no es Tenemos que ir aquí A ver En las verdes Podemos entrar De lado Solo Joder Que complejo Yo no sabía Que había tanta Que había que dar Tanta teoría Para conseguir Hacer gelatina ¿Sabes? Ah vale Podemos hacer saltos Así Plan super intenso A ver Si conseguimos aquí Te juro que no lo sé A ver Complejidad Seguro que este juego Se lo pueden pasar Niños de 3 años Porque es Peggy 3 Juro Los niños de 3 años Van a saber la diferencia Entre la gelatina verde Y la gelatina roja ¿Verdad? ¡Verdad! Por aquí tío Venga 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 Ahí tenemos otra estrella Otra Aquí una estrella ¿Por qué nos trolleas yo? ¿Por qué me trolleas a mí mismo? No A ver ¿Otra vez a la librería? Qué raro Qué habrá que hacer ahora No se mete con nosotros tío Es nuestra sombra Ha vivido toda la vida con nosotros Que además se mete ¡Hala! ¿Por qué me están pegando letras? Hey Hey Jalputu ¡Espera! Ah, vamos. Asimilame. ¿Por qué no te lo vas a dar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 no mira lo que se mete en miki no tiene nombre te lo digo en serio ah las letras nos llaman uff quebró el parkour a una caja ubisoft debería aprender del parkour de miki maus pues casi nos matan hay que saltar lo pongo hay que saltar no ven para acá darse rey de tu puta madre te vas a burlar de un jugador profesional de tío me voy a perder todas las vidas ala no fastidies hemos perdido todas las vidas venga vamos a es fácil en sí podemos hacerlo necesito eso para salvar a mini tío es que nos quitan la vida de una manera tan rápida que es un juego de miki maus que no es tan complejo no 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 tío es que yo que voy a saber si eso se mueve o no 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 tío uff casi nos morimos vas a desperdiciar vidas un sentimiento estén estén ah otra vez aquí tío y uff si hemos tirado dos venga otro aquí vamos a ver vamos a ver aquí el de rojo en rojo ves y aquí se ponemos aquí justamente aquí de aquí ya me acuerdo venga venga uff oh nos va a tirar una manzana se nos va a tirar una manzana ¿Por qué son tan malos, tío? Venga, ya. Bien. La gemma era su. Mickey ha endurecido mucho de la tauntamiento de su sombra pesca, así que no podía resistir. ¡No! ¿Ves? Sabía que él realiza si iba a ser un jefe o algo así. Tío, ¿qué le hemos pisado? No. Es un dragón gigante. No entiendo por qué el dragón gigante tiene que tener menos vida que el resto de jefes. Es un dragón gigante, tío. ¿Por qué es más difícil? ¿Dragón? Bueno, igual es porque está hecho de regaliz. También podría ser. Me gustan mucho las cosas, ¿sí? Pues se está comiendo las cosas que se ha comprado para él, ¿sabes? Y no se las ha comprado a Mickey ni nada. Se las estaba comiendo tranquilamente y viene Mickey y se a pegar. Yo creo que esto... Nosotros somos los malos del juego, tío. Vale, va a salir por el medio. Tío... ¡Buah! ¡Buah! Está fácil, está fácil este monstruo. Llevamos 4 de 7. Venga. Viene por este lado. Al dragón no le deja comer el paso Mickey, tío. También es que tampoco comparte. Tiene una obsesión con no compartir, tío. Esto es una metáfora, ¿sabes? Aunque no le... A Mickey no compartían con él la merienda en el recreo. No la compartían con él y ahora tiene traumas. ¡Buah! ¡Buah! ¡Cuánta violencia explica, dadrío! Se ponían a lanzarle las cosas estas. Igual, ni qué era Fran, esta vez. Se ponían a lanzarle las cosas estas en medio de clase. Pero decían a la profesora que me han enseñado las cosas estas. Era el gemo azul azul en la mano, y luego tuvo traumas. Miki ha logrado asegurar tanto las gemas azul azul azul. Pero ¿está saliendo de tiempo? ¿Podría llegar a Mini antes de que fuera demasiado tarde? ¡Espera! Miki ha cantado en una mirada enlazada. En su reflexión, se vio a él mismo, pero teniendo la fuerza de la luz azul azul. Por su guardián. No se atreve a volver, así que alguien tendrá que ayudarle a recuperarla. Oh, Miki es un guerrero en este espejo. Sí, tenemos que meternos aquí. Vamos a meternos en el espejo. No pasa nada. Igual tenemos que encontrar otra sombra en este nivel, y entonces podemos desbloquear el nivel del espejo o algo así. Supongo. Su corazón se desbloqueó. Miki ha corrido en la sala de caja, solo para ser encontrado por otra de las ilusiones miserables. Muerte al patriarcado. ¡Ey! No, no pensé tanto. Estas sombras son muy rápidas. Buah, tío. Tenemos que llegar hasta arriba. Ah, no, tenemos que bajar. Vale. Uf, casi no está ese, eh. Ni siquiera los voy a matar, solo los voy a esquivar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Se vuelan y se creen superiores a Miki. Luego le pegan a mi. Me selecciona a la sala de caja solo por estar encontrado por otra de las ilusiones miserables. Los armas engrados. ¡Oh! Me parece que esos no se están estados. Aquí bajamos... y una vida extra. Seguimos bajando... ¡Ay! Nos quitan la vida extra. ¡Uff! Esto es muy oscilla la cual, tío. ¡Nanana! ¡Qué guay lo instrumental, eh! ¡Hala! ¡Qué brutos! Tío, que son estatuas. Me voy a poner bien en la silla, pero son estatuas, tío, que no nos pueden hacer tanto daño como parece. Vale, solo nos queda una vida. Si se nos acaba la vida, ¿empezamos desde el principio? No quiero empezar desde el principio, tío. ¡Ala! ¡Así lo dan! Ya está. ¡Ala! Tío. ¡No! 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 Por aquí... Vamos a ver... Vamos a ver... Él sabía que tenía que tener esos últimos dos gemas tan rápido como podía. ¡Ala! ¡Ala! No entiendo la razón de por qué algunos caminen y otros no. A ver, algunos son paralíticos. Estoy aquí yo metiendo con su deficiencia. Estoy aquí yo metiendo con su deficiencia. ¡Qué tenso! No tenemos velas. ¡Bien! ¡Uf! Nos hemos agachado, eh. Suerte que es más o menos un scroll lateral prácticamente siempre. ¡Ala! ¡Uf! Ahí hemos tenido suerte, eh. Tengo que admitirlo. He tenido suerte. ¡Tío! ¡Joder! 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 ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tío! Es que es complicado. Tío, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Dios El nivel desde el principio No Desde el principio Nivel, venga Al menos ya sé por dónde va Tío Mierda Ya estábamos tan cerca Que estuvimos tan cerca pero tan lejos Que suena muy poético Vale, del de arriba no tengo miedo Es que va Otra vez esta parte, tío Ala, es que no Tío, es que se enciende la cosa esa De la armadura Justo cuando ya estamos Cuando ya estamos delante Tío, que es un juego panillo de 3 años No, es que hago yo quejándome, ¿sabes? Yo soy un jugador profesional Café de los ilusiones Luego del año 2016 No fue al T-10 No Uf, ya Uf Ya Aquí esto está, ya. Más chupado, vamos. Tío, es que veis, no da. ¡No! Parte secreta. Un montón de estrellitas, ¡qué bien! ¡Qué diamantes! Porque las estrellas son las vidas. Es como si se me hace raro. ¡Puff! ¡Qué tensión! ¡Ten-sión! Pero si solo somos 5. No lo pilláis, ¿no? Tene 5 en inglés. Vale. ¿Ya? Hay monedas en el suelo. Y Mickey no coge nada, tío. Bueno, coge los diamantes directamente. Bien. El pato Donald, tío. El pato Donald, tío. Está ahí en la cosa. Nos faltan dos mundos. Este... ¡Ah! Qué mierda. Qué grande es este castillo. Estoy aprendiendo yo inglés. Estoy absorbiendo un vocabulario aquí. Pondo a Mickey Mouse, tío. Voy a ir a Inglaterra y voy a decir... ¡Ajá! A ver si todos me van a entender. Tengo que hacer esto. ... No. Mierda... Vamos arriba... Tío, no lo hemos tocado, tío. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Dios mío. ¡Este piso nunca se stop, ¿verdad? ¡Ah! 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 Voy a ir. A toda velocidad, ¿eh? Por la pendiente, güey. Para poder subir y bajar. Venga. Arriba. Quería coger esa vida, pero no, no. Paso de riesgo. Tío, no se puede, no. No se podía. Abajo. al menos aquí se diferencia un poco cuál es a mí es que si no me lo ponen así no les o nunca otra vez abajo y hemos activado una tránsula subnormal tiene que ser porque no hemos mirado la historia porque si no qué es esto tío el equipo de portal a da una vida tío no otra vez desde el principio del agua ya que es un juego para niños no estamos jugando aquí ningún mucho que se dio que te juro que me pasé más rápido el fallout este juego pero el fallout comparado con este juego a veces que no se puede esquivar antes de que hemos exactamente lo mismo los pegados al techo creo que hay no nos dan a si nos dan me voy a coger aquí las cosas ala tío suerte que tenemos un par de bebidas suerte que es el último nivel y no tenemos que desbloquear ningún diamante porque se lo hemos cogido vamos 17 en este lo normal es coger 50-60 ahora ahora activamos la plataforma es que vamos la roja y vamos poquito mejor que la vez anterior pero tampoco poco vamos tirando rosas el ritmo en su cuerpo dijo a mí que el glúteo del gato era mucho más peligroso que el grato otro es la 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 se el 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 no la 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 el el la 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 es la 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 Bien, que reflejo es felino Bien, 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 caerse Saltar, agacharse Saltamos Ala, no faltidies que nos hemos muerto ahí Mira, adelante Parece que no llega, ¿no? A ver si cogemos un poquito más de distancia Bien Yo lo sabía, tía Un control del Calter of Illusion, ¿sabes? Bien Bien Me encanta caerme Es una de mis aficiones preferidas Un diamante, paso un diamante Pepino Pepino Venga Tío Por fin Tienes intentos para esa mierda más entrar aquí como no no y entonces de qué sirve eso mira mira estamos aquí tendremos que subir tenemos que subir por fin nos tendrán señor señor que tiene que dar pocos amigos el oafish clockmaker fue el final de la revolución ¿Qué hay que hacer? ¿Esperar a que nos golpee? ¿Esperar a que nos golpee? ¡Nos golpeo! A ver si conseguimos esquivarle a esta Tío no Y no para eh No creo que lo vayamos a matar a la primera No creo que lo vayamos a matar a la primera pero... Por una vez que no creo que lo vayamos a matar a la primera Lo vamos a matar a la primera Ahí No más Ya está Ahora se va a poner a girar No fastidies No Justo Ha sido muy justo Hemos estado tan cerca tío Tan cerca pero tan lejos Micky pensaba que el peligro de ser esquivado Finalmente Vamos Cuenta Un poquito más Y ya Ya nos lo acabamos ¿Por qué toco el micrófono sin querer siempre tío? Venga A ver dónde está A ver dónde está Venga ya están por aquí los que faltan, o sea que vamos a traerlos aquí bien, dos más y ya lo matamos tenemos que tener espacio para ¡Ay! ¡Ay! ¡Puff! ¡Ya casi está! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Qué difícil! Antes estaba de broma, vale, con la dificultad, pero está difícil, eh Ahora tenemos que ir a por Minnie Tenemos solo una vida para salvar a Minnie ¡Sonic Plus! ¡Sonic Plus! ¡Esto es igual a Sonic Colors! Ahora se convierte en Super Saiyan, Mickey Mouse Como en Sonic, claro ¡Oh! ¿No podrían haber construido un puente, sabes? Arriesgan la vida de un tío, podrían haber puesto un puente y ya está Ah, pero entonces ya no sería Mickey Mouse, ahí será Poly Bridge y... Estaríamos fastidiando, estaríamos... Espera Estaríamos rompiendo la línea del espacio temporal Mira, yo me estoy preguntando si la bruja esa le está ayudando o... Le está fastidiando, por tanto Mientras que por una parte le está tirando manzanas venenosas Por otra le está poniendo plataformas para que pueda subir ¡Qué troll! ¡Hala! Nos hemos caído, por tontos Pesente Venga Más atrás Tenemos que dejar los estereotipos a un lado tío No todas las brujas son malas Ahí Ya está Estamos en el tope del castillo Voy a ver un poco de monster Oh, ¿qué hace la bruja? ¿Eso es su amable Minnie? ¿O todavía había esperanza? ¿Te pensaste que fueras un combate para mí? Ahora eso sería un castillo de delusión ¡Jajajaja! ¡Spectres de fuera de la caja! ¡Hija mi pido! ¡Hija mi alma! ¡Jajajaja! ¡Es muy complejo, eh! ¡Qué magia! ¡Hala! ¿Una violencia gratuita? ¡Inecesaria, eh! ¡Inecesaria, eh! ¡Hija mi alma! ¡Hija mi alma! ¡Hija mi alma! ¡Hija mi alma! ¡Girla bien! ¡Girla bien! ¡Yda expande! ¡Girla bien! ¡¿Men roy saliendo, eh! ¡Y ahora gizeme jazando? ¡ Libre! He matado en 10 minutos al jefe de 3 Malzows, y este me está costando más. Tengo un poco de sueño y todo. Venga. Tengo un juego que tenía pendiente y tenía muchas ganas de pasarlo. Ah, esta no es la mala de la Bella Durmiente. Voy a ver un poco de monstruo. Es la mala de la Bella Durmiente. Esta vez ya nos lo pasamos, esta es la buena. Venga. Otros golpes hay que darle. Seis. Le hemos dado uno. Dios que movimientos tan chungos hacen. El mundo. Estrolla. ¡Patheticos! ¿Tienes tentación a mí? ¿Yo? Mira. ¡Hala! Lo saqué a uno por tontos. No hay seguridad. No hay seguridad. Curv en. Curv en. Curv en. Curv en. Paz. 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 Ese es el juego aquel que jugábamos nosotros de pequeño. ¡Lilo! Alguien se llevaba siempre al waits o salía alguien llorando siempre. Pues es ese juego. Ahora que , hasta aquí no hemos llegado. ¡AH! Pues que es sólo no quedarse quieto. Ahora que, hasta aquí no hemos llegado. Bien, faltan dos ¡Uff! 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 ¡No! ¡Venga, uno más! ¡Se cae más suelo tío! ¡No, no, no! ¡Eso es mi domingo! ¡Rechard, de mis fiendes! ¡Bueno, al menos el último es fácil! ¡Pero, ahi! ¡Y espirrante! ¡Tiro y ruido! ¡Grande, rara! ¡Dejad a tu fantasma fruto de ruido! ¡Fantavos y ghostos en colujación grima! Está como cantando un poema Ahí la tía súper contenta cantándonos un poema Sobre su casquillo, eh ¡Ah, mierda! En el último segundo Pues lo hacemos otra vez, tío Difficultad Ha sido el último, era la última y casi Casi nos la cargamos, pero no ¿Está bien? ¿Está demasiado tarde para salvar a la querida Minnie? ¿O todavía no había esperanza? ¿Te pensabas que seas un match para mí? Ahora eso sería un castillo de ilusión ¡Ah, ah, ah! ¡Spectres de fuera de la caja! ¡Hazle mi piso! ¡Hazle mi calla! ¡Ríjame de esta hermosa... La primera es súper fácil Pero luego se va complicando ¡Atención! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Señor abandona! ¡Venga! 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 Toca la cosa de aquella del salto, que hace como unas cuerdas que tenemos que saltarlas. Si. Tío. No se ha dejado saltar. Se ha dado dos veces porque no podíamos saltar. Tío. Que no. Que le estoy dando. Que rabia le estaba dando. Habrá fallado el mando o algo, pero le estaba dando un muro. No puedo perder. ¡Oh, maldades de oscuridad! ¡Oh, espíritas de la noche! Destrua a esta esposa con toda tu poder. Su verdadero amor, su mente, su mente a guardar. Su joven está desaparecida como yo he contado. Ahora cursa su corazón y ocupa sus ojos. ¡Va, traiga su desesperación! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Oh, Dios! ¡Oh, hemos acabado solo, Nicky! Tengo mucho más que compartas con ti. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Otraga de él todo lo que sabe! ¡Lo fin de él ahora! ¡Otraga de él ahora! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! ¡Esto es mi asesino! ¡Puft! ¡Suscríbete a mis fienditos de tío! ¡Circula alrededor, ghostos y ghoulos! ¡Viva y quinta, quinta y quinta, quinta y quinta! ¡Dejad a tu fantasma, quinta y quinta! ¡Viva y quinta, quinta y quinta, quinta y quinta, quinta y quinta! O sea, yo creo que a la novia le importa una mierda, él quiere de verdad el castillo O sea, que mata a la señora Mata a la señora y todo, solo para conseguir el castillo Yo lo haría, eh Dale, es una bruja, se supone que es mala No perderíamos nada No es que vaya a buscar la Juralcancer o algo así Ahora es el del salto Que nos pilló dos veces Porque no quería saltar ¿Ves? ¿Salta? Dios, va muy rápido ¿Has perdido una vida ahí? No sé, tío Tengo miedo de pasar por detrás Porque creo que falta algún ladrillo Y nos vamos a caer igual Que patada en la boca, tío ¿Veis ahora contra el monstruo final? Tío, que patada en la boca Venga, ahora sí, tío Es que, que patada en la boca Es que habéis visto Dios, no Que rabia Venga ¿Me enfrentas a mi mujer? A fregar No se lo valéis para eso Y ahí viene Mickey Y habla con Minnie Y dice, Minnie Que Están Ahí Minnie Gracias Mickey Por haberme salvado Y Mickey Ahí Minnie Que está en las camas Sin hacer Y Ya falta fregar Y cosas así Ya sabes Que he venido a rescatarte Y eso Puto Mickey Está súper feliz Está matando a una señora Está súper feliz A ver Vamos ahí Esta es la parte complicada Yo no vuelvo a jugar ese juego De la cuerda en mi vida Te lo digo en serio Yo creo que ahora ya La señora esa Se tiene que estar cagando en todo Tiene fantasmas Tiene magia Y no No consigue matarla No fastidies Ahora que toca Venga Mucho más que compartas con ti La aparición Vio de tu crita Confusa su mente Maldita su crita Venga 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 El último No, no, no Este es mi domingo Que la señora Esa Igual está hablando en inglés Y yo no me entero Porque soy un Desastre con los idiomas No faltidies Tío, no faltidies Buah, ha sido Tío, es que es para cagarse en todo eso Llegamos hasta la última parte, es la quinta vez, la quinta ya Venga Bueno, ya, ya me has dejado mal, eh, si no Señora, usted necesita tratamiento psiquiátrico Urgente Mira ¿Le faltaba oxígeno al nacer o algo? Es que las primeras dos son súper fáciles Pero luego Luego viene, falta suelo Y tienes que saltar a la comba ¿Sabes? Mira, ves, ahora falta suelo Y aparte de eso, hay que saltar a la comba ¿Veis? Ya nos ha dado Nos ha dado No, no me voy a mover hacia atrás No, no me voy a mover hacia atrás Ahora, cursa su corazón y luce sus ojos ¡Venga, traiga su demonio desesperado! ¡No se ve! 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 venga tenemos dos vidas y es la última parte ahora toca la de girar por fin lo hemos conseguido, a muchos hemos bloqueado una cosa rara, que feliz está Miki mira ha matado a siete tíos rara piensa que una bruja que va a tener compasión contra el perno o no a mi a eso me suena bonito, sabes que lleno de ropa y su rostro es la cruel que fue la cabana a ser cobrados y sin poderes encaminados en la lucia el heredero terrible fue rompido, Minnie era libre al final y Miserabelle volvió y volvió y volvió a su propia forma. Minnie agarró sus brazos alrededor de Mickey y, como la abogó, le deseó nunca dejarla volver. ¡Oh! ¡Micky! ¡¿Qué está pasando?! El castillo estaba deslizando, pero Mickey no podía ver un camino. ¿Qué fue esto? Miserabelle fue ayudando a escapar. Mickey no tenía tiempo para considerar si esto era otro truco. Mickey y Minnie todos se llevaron a un cuchillo y volvió a sus vidas. Miserabelle tenía sabiduría. Ella estaba desviando, y por qué eso era así. Ella se aprendió que hay una magia más poderosa que cualquier cosa que había hecho. Mickey y Minnie lo conocían bien. Y, incluso después de lo que ella había hecho, se compartieron sus secretos con ella. Ahora, el corazón de Miserabelle fue lleno de un tipo de magia. La magia del amor. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Que sois iguales, tío! ¡Que son iguales! ¡Qué asquerosa! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya se ha acabado! ¡Quiero saltarme los créditos! ¡Vamos a mirar los créditos! ¡Vamos a mirar los créditos! ¡Que eso es bonito también! ¡Mirando los créditos! Está Goofy, Mickey Mouse, Minnie Mouse. como era el... el tito rico aquel. No me acuerdo de su nombre, los tres gemelos, el tito rico. Los de atrás son... ¿Quiénes son? Puffy y el malo es el que siempre hace de malo, pero en realidad es uno también. Puffy y los dos de atrás, ¿quiénes son? No lo sé. Mirando los créditos y yo aquí haciendo tonterías y cosas, ¿sabes? En serio, vamos a ver los créditos enteros, yo no me pienso bien. Cinco minutos de crédito. Aquí nos dice básicamente en estas partes que es un juego americano de SEGA de la Mega Drive y esto es un revento. ¡Eh! 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 ¡Qué poca emoción, ¿no? La gente ahí aplaudiendo y nadie se levanta. No sé por qué. Bueno chicos, da igual, ¿vale? Quería verlos enteros, pero parece que nunca acabo, no sé que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, ¿vale? Como os digo siempre, suscribíos si no lo estáis. Dejad un me gusta si os ha gustado, un no me gusta si no os ha gustado. Y nos vemos en mi siguiente vídeo.